Noto que una sombra extraña se ha posado en tu mirar Por lo que ayer te reías, hoy solo te hace llorar Al pasar por los lugares donde solíamos ir Se te nota que no puedes sonreír Yo no sé qué habrá pasado, pero nada sigue igual Y presiento que ya todo va llegando a su final Los momentos que vivimos tú los quieres olvidar Y esa sombra extraña sigue en tu mirar Si te tomo entre mis brazos, no me quieres abrazar Si quiero besar tu boca, tú no me quieres besar Y al tratar de hablar contigo y saber qué sucedió Tú te callas pues ya todo terminó Solo sombras han quedado donde todo era ilusión Y recuerdos de un pasado que destroza el corazón Aún te quiero con la duda y al pensar que te me vas Sé que ya no voy a verte nunca más Y al tratar de hablar contigo y saber qué sucedió Tú te callas pues ya todo terminó Solo sombras han quedado donde todo era ilusión Y recuerdos de un pasado que destroza el corazón Aún te quiero con la duda y al pensar que te me vas Sé que ya no voy a verte nunca más Sé que ya no voy a verte nunca más Calíz aboneo Sé que ya no voy a verte nunca más Gracias.